No me chingues ¡Quítese a la verga! Quiero sentir tu cuerpo como tipo amigo Porque mi alma ya tiene De bonito aventura y yo no puedo Dejarme los pinches chingadazos Si se lo quieres tú, inténtalo Vete de la orca si lo pinta Vete de la orca si lo pinta Que solo soy de ti, no me dejes Si no, va a parar Quiero sentir tu cuerpo Ardiendo sobre mi piel ¡Eh! ¡Eh!